Voy a cantarle a ese pueblo, al pueblo de Caguatache Voy a cantarle a ese pueblo, al pueblo de Caguatache Es un pueblo muy bonito, en su fiesta patronal Es un pueblo muy bonito, en su fiesta patronal Día 11 de febrero, su fiesta tradicional Día 11 de febrero, su fiesta tradicional En el barrio Guadalupe, se ponen a zapatear En el barrio Guadalupe, se ponen a zapatear Ahí le mando un saludo, a mi gran amigo, a Arturo de Gajuz Y su grupo, Mariluz Voy a cantarle a ese pueblo, al pueblo de Caguatache Voy a cantarle a ese pueblo, al pueblo de Caguatache Con su baile por la noche, se ponen a zapatear Con su baile por la noche, se ponen a zapatear Ahí le mando un saludo, para mi amigo Arturo Ahí le mando un saludo, para mi amigo Arturo Es Arturo de Jesús, de parte de Luz Azul Es Arturo de Jesús, de parte de Luz Azul Música 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 Música